Siguiente premio es el octavo de la noche, Empresa del Año. Este premio lo va a entregar Germán Hernández, socio propietario del restaurante Casapaca. Bueno, para mí es un honor, como representante de Casapaca, entregar un premio, que va a ser para una de las tres empresas con una trayectoria y un tiempo salvador que envidiable. Yo quiero llegar a cualquiera de estas tres empresas. Ahora voy a deslumar, porque lo tienes aquí. No, ya, ya, pues super mal. Para mí es un honor, pues a cualquiera de las tres. Yo digo una y tú dices otra. Bueno, primero voy a decir que el premio reconoce a la empresa del sector que más haya destacado durante los últimos tiempos por su trayectoria, adaptación a las nuevas tecnologías, modelo de negocio, etc. Y son efectivamente tres. Mantenería Spaco, Comercial Acera y Joselito. Esto es como las viejas cuñas de la radio. Yo cuando empecé me acuerdo de una que, bueno, más o menos acordarán, pero en manera así, que decía Calzados Mico Corrillo 11, Calzados Mico Corrillo 11, Calzados Mico Corrillo 11. Había que decirlo con tres todos los distintos. Aquello era una cosa dificilísima. Y tenía a mi lado a Conchita San Román, que era un fenómeno de la locución y de muchas cosas, y me miraba 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 y me miraba. Bueno, pues, que se me guarda hoy, fíjate. Pues, eh... El ganador es... Mantenería Spaco. Recoge el premio Guillermo López, propietario... ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Señor, es que eso es una institución. Déjate. Digo, ¿qué es eso? Que eso es una institución. ¿Cuánto tiempo lleva? 53. 53. Oye, me acuerdo yo mucho de tu padre, Guillermo, que bronca se echaba todo el mundo. Perdona que te lo diga. Empezando por mí. ¿Qué? Ya que estábamos de confesiones. Tenía... El señor Paco tenía ahí unos sacos. Como el artístico. El mijo. Lo garrafa. Y ahí iba Juan y se metía en la mano. Y de pronto sería el amo de tu padre. ¡Ey! ¡Qué bronca me echaba tu padre, de verdad! Oye, pero aquello era irresistible, eh. Pero a la vez me han tenido muchísimas cosas. La tienda tiene el aire de aquellos ultramarinos clásicos de toda la isla, eh. El único que es el aire. Oye, y ahora... Ahora es que hay un poco más a mi rostro. Es verdad que estamos aquí hiridos de café. Oye, que... Ahora, en navidades... No se tiran a casa por la entrada. Que se ponen ahí. Que si los polvones lo van a pagar. Lo que no puede, lo pasas fatal. Tienes que pasarse a la acera de frente, eh. ¿Eh? Sí, sí. Yo no estoy preparando, ¿no? Yo no estoy preparando, ¿no? Bueno, ¿y he recorrido o no he recorrido? ¿Cuánto os hay que decir? Vale. Tú vas a seguir ahí muchos años, ¿no? Porque tú que tendrás ahora, 42 años. 42... 43, que somos de la quinta. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Y con el recuerdo... ¡Hola, viviente! Y con el recuerdo al señor Paco que era... A pesar de toda una extraordinaria persona, ¿no? Un tío genial. Genial, genial. A pesar de una loca que me he echado. Bueno, me he... Bueno, me he... Todo el mundo. Y con el recuerdo.